Otro proceso de admisión con cuestionamientos para el doctor Amador Vilcatoma Sánchez, rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú. En el informe 005-2023 de Contraloría, se revelaron una serie de hechos irregulares durante los dos días de exámenes, al igual que en el informe 009-2019, cuando Vilcatoma Sánchez era director de la Comisión de Admisión, sumándose también los informes en el examen del 2020, cuando era rector. Quienes denuncian que se han vendido las vacantes, incluso han llegado con letreros en mano, denunciando este fraude en este proceso de admisión. Esta protesta se dio el 26 de marzo, segundo día de examen a exteriores de la universidad, donde un grupo de postulantes gritaban fraude, porque se habría favorecido a ciertos postulantes en la carrera de medicina. Hay un testimonio de uno de los alumnos que a mitad de examen una chica sale en pleno examen, algo que obviamente no es normal, y se demora más de 15 minutos, y luego resulta como una ingresante. Esto no habría pasado a mayores hasta la publicación del informe 005-2023 de la Contraloría, donde no solo se confirmarían los hechos irregulares que denunciaban los postulantes, sino que también se describen otros. En las primeras líneas del informe se detecta que el propio rector, Amador Vilcatoma Sánchez y otras 75 personas de la universidad, no entregaron su declaración jurada de no incurrir en la incompatibilidad, requisito según el artículo 80 del Reglamento General de Admisión. Pero esto no es todo, por parte de los funcionarios de la universidad, ya que el 25 de marzo el personal administrativo ingresó con aretes, chalinas e incluso un tomatodo y un reloj, elementos que no estaban permitidos. Además, se permitió que ocho docentes ingresaran a la universidad, cinco minutos después de lo establecido. Por otro lado, no se llevó un correcto control de postulantes, ya que no se utilizaron los detectores de metal, hecho que provocó que en el interior otro personal descubra a alumnos con pulseras y peor aún, dentro del pabellón B, se encontraron a dos alumnos con dispositivos. Además, el segundo día de examen, los menores de edad eran excluidos del reconocimiento de huella dactilar, lo cual dejaba la posibilidad de suplantación, hecho que se agravó al conocerse que el personal administrativo encargado de verificar las fichas de TNI con el reniec no estaban presentes. Durante el examen, las medidas de supervisión no fueron las correctas, ya que el primer día se evidenció que once aulas solo contaban con la presencia del docente y el segundo día fueron veinte en las aulas que estaban en las mismas condiciones. También, la Contraloría observó que los docentes conversaban entre ellos y desayunaban en pleno examen. Sumado a esto, acompañaban a los estudiantes a los servicios sin el permiso del coordinador de piso. Otros hechos irregulares que tienen que ver con lo logístico es la presencia de relojes más cronometrados, largas filas en los servicios higiénicos y la ausencia de mascarillas para todos los estudiantes. Problemas que tendrían su respuesta en la falta de aprobación de las directivas que guíen los procedimientos de elaboración, desarrollo, calificación y participación del personal administrativo, que podría restar la malidez al examen como lo menciona la Contraloría. Finalmente, en este examen se vio la ausencia de la Fiscalía como órgano supervisor debido a la falta de confirmación por los organizadores del examen de admisión, hecho que podría haber ampliado la investigación por la presencia de un dron el día del examen, que sobrevoló hasta la biblioteca.